Música A mi me gusta, ahora tente ven No se si a un azar Los leyes a un cholo Girado por luchar Ahora tente ven No se si a un azar Los leyes a un cholo Girado por luchar Quienzo cabalos Quienzo A mi A la ola A la ola tente Música 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 Los leyes a un cholo Girado por luchar Música 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 Ahí está el caballo, me vea el saxo, con los papáos de la ropa, ¡también! Con el caballo, ¿sabe? ¿O que a mí me gusta? Digo a sube, a montaña, que de galopa, hoy lo va Con el caballo, ¿sabe? ¿O que a mí me gusta? Digo a sube, a montaña, que de galopa, hoy lo va Con el caballo, nada no me gusta Con el caballo, nada no me gusta Con el caballo, ¿sabe? ¿O que a mí me gusta? Con el caballo, ¿sabe? ¿O que a mí me gusta?